Muchas gracias, Ana Laura, también al profesor Claudio Pastrana. Nos vamos directamente a la sede de la Fiscalía. Allí está José Ignacio Romero, con novedades a propósito de este caso que puede llegar a tener ribetes un tanto insospechados, como suele decirse. Nacho, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto saludarlos a todos. En estos momentos se está desarrollando aquí en la sede de Fiscalía la primera instancia de este caso que parte de una amenaza al fiscal de corte Jorge Díaz, una posterior denuncia. Esto ocurrió en noviembre del año pasado aproximadamente. En definitiva, aquí ya están los patrocinantes de las diferentes partes involucradas en este caso, del cual vamos a escuchar a continuación algunos detalles para después, sí, más adelante conocer la palabra de los respectivos abogados que obviamente tienen visiones encontradas al respecto de esta situación puntual que además genera críticas y defensas del nuevo sistema del Código de Preceso Penal y del nuevo sistema que rige en nuestro país a nivel judicial. Somos del Comando de Restauración Nacional. Dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle. Eso dijo una voz masculina cuando el policía encargado de la custodia del edificio de las Fiscalías Penales de Montevideo levantó el teléfono en esa sede en la noche del sábado 18 de noviembre. Esa llamada, que quedó registrada, dio origen a una investigación a cargo de la Fiscal Mónica Ferrero. En las últimas horas, y gracias a tareas de vigilancia electrónica, se logró detener al supuesto autor de la amenaza. Se trata de un abogado que trabaja principalmente en materia penal. Díaz declaró este jueves ante la Fiscal Ferrero, quien ratificó la denuncia por amenazas. Que aparentemente tiene una especie de odio o anima de adversión, tanto hacia mí en particular, como hacia la institución que represento. ¿Lo conoce usted? Y ha, sobre todo, un odio visceral al nuevo sistema procesal implantado. ¿Lo conoce? Sí, por supuesto, lo conozco, sí. ¿Hace mucho? Bueno, hace muchísimos años que no lo veo, que no tengo ningún tipo de contacto con él, pero cuando yo ejercía como juez de penal cuarto turno, algún caso con él tuve. Sí, es un abogado. He tenido desde siempre una relación muy correcta con todos los abogados, incluido con él. Nunca tuve ningún tipo de inconveniente. Me llamó la atención, me sorprendió. Hace muchísimos años, le vuelvo a repetir, que no la veo, que no tengo ningún trato con esta persona. Y, sobre todo, me sorprende, de lo poco que pude ver de la investigación, ese odio y esa animadversión personal e institucional que es preocupante. Está en estos momentos dentro de la sede de Fiscalía el doctor Jorge Barreras, el patrocinante del fiscal de corte Jorge Díaz. Más temprano había llegado tanto Enrique Viana como Gustavo Salle, quienes son patrocinantes de la contraparte en este caso. A propósito, vamos a escuchar la palabra de Gustavo Salle, quien señalaba que no va a ser defensa del caso concreto. Hasta tanto, no se dirija el tema ante un juez, entendiendo que hay una inconstitucionalidad en el nuevo sistema vigente en nuestro país. No es una cuestión de odios personales. No, en absoluto, sí. A ver, trabajé toda una vida en derecho penal. Varias audiencias con el fiscal Díaz. Hemos discutido de política con el fiscal Díaz. Hemos hablado de la transformación del frente amplio que ha tenido el fiscal Díaz. Cuando era juez de crimen organizado, a partir del momento de fiscal de corte, con toda la transformación, inclusive que él mismo, en su personalidad experimentó, tomé distancia. Hay una amenaza en el medio. Sí, correcto. Y por eso estoy, como abogado, para verificar que se cumpla la Constitución, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que relevar es que este código no cumple la Constitución. Y es más, cuando venimos a la fiscalía, no aceptamos ni que declare nuestro patrocinado. Eso se encarga el fiscal Viana, que toma la defensa. Porque me olvidé contarles lo siguiente. Cuando yo vengo a defenderlo, la fiscal Mónica Ferrero, que nos conocemos hace años, me dice, mira, Gustavo, que vos estás en las escuchas. No en la amenaza, pero sí en las escuchas. ¿Te parece que podés defenderlo? Yo ahí toco el freno, llamo a Viana, le explico, le hago una broma, inclusive, le digo, mira qué pasó yo para el carcelaje. Y entonces viene Viana. Viana escucha la ratificación de la denuncia de Díaz. Díaz habla del odio y desprecio con respecto a mis sentimientos, que reitero, no son esos. Pero no me vincula para nada, como no lo estoy, al tema de las amenazas. Cuando Viana me dice cuál es el tenor de esas declaraciones, yo entiendo que puedo retomar y quiero retomar el rol de abogado defensor. ¿Y qué tienen para decir respecto a esa amenaza contra el fiscal de Corre? Bueno, lo que yo tengo que decir es lo siguiente. Como yo considero todo inconstitucional lo que está sucediendo ahora aquí... Y Salle completaba esa opinión diciendo que la inconstitucionalidad radica en que este caso debe llevarse primero ante el juez y no ante el fiscal, como se está dando en estos momentos en la sede de la fiscalía. Salle además aseguró que el fiscal de corte, Jorge Díaz, ha dado órdenes para que se archiven las denuncias por casos de corrupción en el ámbito político, brindó algunos ejemplos y aseguró que en caso de que las autoridades a nivel judicial no cumplan esa orden y no archiven esas causas de corrupción de casos vinculados a políticos, habrá sanciones. Mencionó como ejemplos el caso de Mujica con Casal y la situación que se dio con el Ministerio del Interior cuando la remoción del directorio de la AUF, de las autoridades de la AUF, cuando estaba al frente de la asociación Sebastián Bausá. Mencionó además las situaciones que vinculan al fiscal Luis Pacheco respecto a casos de Alur, por ejemplo, entre otras, en otras partes de la nota, obviamente. Luego de esa participación ante la prensa del abogado Gustavo Salle, llegó hasta la sede de la fiscalía el doctor Jorge Barrera, quien señaló la posición en la cual se presentaba como patrocinante, obviamente, del fiscal de corte, Jorge Díaz, ante su designación para llevar adelante este caso que aseguró Barrera es grave y no debe repetirse. Este es un caso grave que afecta, en este caso, a una persona en particular, como es el fiscal de corte, que por su autoridad, por su jerarquía y su peso en la sociedad requiere la atención de todos, principalmente porque no podemos estar en una república en la cual quienes tengan o ejercen actividades jurisdiccionales, funcionales o públicas tengan que estar sometidos al temor o tengan que estar sometidos a injusticias desde el punto de vista de ser violentados, amenazados o eventualmente poder estar dentro de la figura penal del atentado y no poder ejercer con libertad su función. Vamos a seguir allí en la sede de la fiscalía con José Ignacio Romero, en todo caso, para más adelante, vamos a repasar ese tramo donde, si escuché bien, Salle dice, Viana y yo estamos en las escuchas. ¿Qué quiso decir? O sea, ¿cuál es la dimensión que cobra esa afirmación del abogado Gustavo Salle en esta circunstancia? Y seguimos en el tema, vinculado a este nuevo Código del Proceso Penal, porque está con...